Acompáñenme usted hasta el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, donde en un 8% han incrementado las solicitudes para obtener pasaporte dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A pesar de la temporada invernal, incrementa un 8% el número de solicitudes para obtener pasaporte dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, por lo que el jefe de estas oficinas aseguró que en lo que fue el mes de enero recibieron alrededor de 297 solicitudes. Esto debido a que se acerca la temporada vacacional de primavera y muchas son las personas que desean viajar al extranjero. Tuvimos un registro de 297 solicitudes en lo que fue el mes de enero, es una cifra alta, comparada con 2010 se incrementó ligeramente. Bueno, esto a pesar de las inclemencias de la temporada invernal que está imperando ahorita en Estados Unidos, realmente no todas las personas que vienen a solicitar son gente que van a ir a Estados Unidos, hay otros muchos destinos. Pero sí hemos visto que se ha incrementado y en las más de las ocasiones desde luego es para hacer un trámite de visa hacia Estados Unidos, pero muchas otras personas acuden a otros lugares. Sí, mira, se incrementó cerca de un 8% con respecto a 2010. Y es que dentro de esta dependencia se espera que continúe acudiendo a la población a dejar sus documentos para aportar esta identificación, pues tan solo a siete días después de haber iniciado el mes de febrero ya van registradas 70 solicitudes, las cuales ya están en trámite, siendo esta la temporada alta para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, fíjate que lo que va del mes, estamos hoy a 6 de febrero, 7 de febrero, y ya llevamos cerca de 70 solicitudes tramitadas nuevamente ya en lo que es el mes de febrero. Entonces, se podría decir que esta es la temporada alta de la solicitud de pasaportes. Realmente no, únicamente que los costos de expedición, los costos de trámite siguen siendo los mismos, no sufrieron variación alguna. Y bueno, en gran medida es porque se acerca la temporada vacacional del periodo de primavera, ¿verdad? Pero sí hemos visto que se ha incrementado. Para TBS Noticias, tvsureste.com.